Hola, hola, yo soy Leandro Nocera y esta es una nueva edición de Fabilo 195. Hoy nuevamente te voy a hablar de este proceso de 9 meses que estoy haciendo para volver a correr un maratón, para volver a su majestad los 42.195 metros. Te voy a dejar el video ahí por las pestañas para que lo veas después. Ahora vamos con una presentación así cortita antes del video y de lo que vamos a charlar el día de hoy. ¡Dale! Ahora sí vamos con el contenido del día de hoy. A veces hay que hablar en voz alta para que uno se comprometa con determinadas cuestiones, con determinadas cosas. Y a veces esa es la manera de soltar eso que uno lleva adentro y a veces te hace doler la panza, porque lo pensás con la cabeza pero lo sentís en la panza y eso a veces se complica. ¿Qué se me complica? ¿Qué se me complica? Esa situación que estamos viviendo en Argentina 2023. Esa situación de ir a comprar y que te aumenten los precios, que no tengan precios las góndolas. Esa inflación que te cachetea todo el tiempo, esa inflación galopante. Y esa incertidumbre de decir qué va a pasar la semana que viene, qué va a pasar en diciembre. Y nadie sabe nada y no sabes dónde está la luz al final del túnel. Y eso me genera una incomodidad enorme. Eso me genera una angustia terrible. Y eso me cuesta trasladarlo o me cuesta abstraerme para después poder entrenar adecuadamente. Y ahí es donde estoy sufriendo y ahí es donde la estoy pasando mal. Y eso es lo que te quiero compartir y eso es lo que te quiero hablar. Hoy me pasó de volver a salir a correr después del día de ayer que fue bastante pesadito. Y me acordé de un video que grabé hace un tiempo atrás que te lo voy a dejar ahí por las pestañas que se llama la dureza del primer kilómetro. Me costó un montón arrancarme, costó un montón empezar, pero después se fue haciendo tolerable. Y cómo lo llevo eso a la situación del día a día en Argentina 2023. Me cuesta ir a comprar, me cuesta ir a hacer las compras, me cuesta ir a cargar combustible y que te aumente con respecto a la semana pasada. Me cuesta ir a comprar un paquete de fideos y que salga más caro. Me cuesta ir a comprar banana y que no tener un precio de referencia. Y eso me hace doler la panza. Me genera una angustia terrible y no puedo encarar hacia adelante, no puedo pensar en positivo, no puedo sentir que estamos progresando. Y me duele un montón. Es como cuando querés encarar el maratón y pasaste la media maratón y decís, empiezo con la cuenta regresiva y te dicen, no, no, son 42, son 45 ahora. No, dale, me estás jodiendo. Y Argentina te hace vivir así. Y Argentina te hace ponerte una zanahoria ahí adelante y cuando la estás por alcanzar y morderla te la pone más lejos. Y eso es Argentina. Y eso es una carrera que no termina más. Y no puedo sostenerlo de esa manera. Me hace sentir incómodo, me hace doler la panza, me hace pensar. Todo el tiempo. Y no puedo astrarme, no puedo pensar en un fondo largo, no puedo pensar en preparar un maratón. A veces me cuesta dormir pensando en todo eso. Sería fantástico, sería fabuloso poder levantarte y no tener esos problemas en la cabeza. Y Argentina no te lo permite. Argentina te hace pensar de otra manera. Y ahí es donde digo, ¿cómo le encuentro una solución a todo esto? Y la solución será sacar un ticket aéreo. Y me lo estoy pensando seriamente y va a ir por ese lado, me parece. No puedo sentir que estoy bien acá. Y necesito vibrar en otra sintonía. Y necesito pensar de otra manera. Y necesito saber que cubrís adecuadamente los gastos. Que no tenés que estar corriendo todo el tiempo para pagarlo. Necesito saber que no te agarra la colina rompecorazones en el kilómetro 40. Necesito saber que estás en una cuesta descendente. Y Argentina no te lo permite. Necesito saber que todo eso que vas entrenando te va a servir en positivo para algo. Necesito saber que el día de la carrera no va a haber viento, no va a haber lluvia. Que no va a haber una subida que te liquide. Eso. Y eso no está sucediendo en Argentina. Y me duele un montón y me cuesta un montón y no puedo enfocar. Entonces le doy vuelta al asunto. Y pienso, ¿cómo hago? Y pienso, ¿qué hago para cambiar esa sintonía? Y la solución es ESA. Porque me genera un montón de incertidumbre. Todo lo que puede llegar a suceder acá en adelante. Y me duele un montón por todos los que están y no pueden cambiar la situación. Pero yo, para tener mayor claridad mental y mayor tranquilidad mental. Y que deje de dolerme la panza que no me permite correr. Necesito hacer eso. Y ahí vuelvo a uno de los primeros videos que subí en esta serie de videos. Que será, necesito volver, tengo que volver. Que te lo voy a dejar por ahí por las pestañas. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Con esa paz mental que uno encuentra al correr. Que se traslada al resto de la vida. Y hoy en Argentina no lo puedo hacer. Y me duele un montón. Y me genera un montón de angustia. Pero no lo puedo tolerar. No lo puedo tolerar porque sé que a futuro la situación no va a mejorar. Y yo te quiero hablar de correr. Y no puedo abstraerme de todo eso. Y yo te quiero hablar de pensar en positivo. Y no me puedo olvidar de todo eso. Y ahí es donde hay que seriamente plantearse las cosas. Entonces lo soluciono con un ticket aéreo. Lo soluciono con alguna maratona internacional. Y con una experiencia en el extranjero por un tiempo. Hasta que se clarifiquen las ideas. Y va por ahí la pesta. Ya va a llegar. Ya va a llegar todo eso que te estoy mencionando. Pero necesito poner fecha. Así como te estoy haciendo los shorts de los 270 días. Que ya veremos si son 250, 270 o 290. Pero tengo que poner fecha de viaje. No me queda otra. Para cambiar esa sintonía. Esa vibración que está haciendo el negativo. Para que pase a otro lugar. Así de simple. No me quiero extender mucho más. Si te gustó estos pensamientos. Dame un like. Activa la campanita. Suscribite al canal. Dejame un comentario. Todo sirve para que el canal siga sumando en cantidad y en calidad. Suficiente por el día de hoy. Yo soy Leandro Nocera y estoy Fabilo 195. Chao, chao.